¿Qué tal, Óscar? Pues muy bien, muy buenos días, Yolanda. Buenos días. Oye, ¿nos podrías compartir cuáles son los retos de sostenibilidad a los que se enfrentan los fabricantes en vuestro sector? Sí, por supuesto. Las actividades de los fabricantes de material eléctrico evidentemente generan impactos a nivel ambiental, económico y social como ocurre con cualquier otra actividad de fabricación. Y es por eso que la sostenibilidad está presente en su toma de decisiones. La sostenibilidad es el camino más eficaz para minimizar el impacto de sus actividades, sus productos y sus servicios y además también para ser más resilientes y poder superar todos los desafíos a los que se enfrentan. Los fabricantes conocen bien los retos internos que tienen, pero también hay otros retos externos los cuales últimamente estamos viendo que están afectando mucho a todas las actividades económicas y también a los fabricantes. Estamos hablando o estoy hablando de la pandemia sanitaria, de la crisis de las materias primas, del incremento de los precios de la energía o las tensiones geopolíticas. Y yo te diría que los fabricantes ven a la sostenibilidad como una oportunidad, como una solución para dar una respuesta eficiente a todos los desafíos a los que se enfrentan continuamente. ¿Cómo crees que ayuda a la INS a afrontar los retos de sostenibilidad que acabas de comentarnos a los que os enfrentáis en vuestro sector? Pues mira, a ver, la sociedad cada vez está más concienciada de que se debe preservar el medio ambiente y esto solo se puede hacer con la implicación de las empresas, las administraciones y de los ciudadanos. Y el ciudadano y también las empresas tienen una palanca muy efectiva que puede hacer, bueno, que debe hacer incrementar la demanda de productos sostenibles en los mercados. De esta manera, las actividades de todos los fabricantes se van a orientar cada vez más hacia la sostenibilidad. Y es ahí donde la marca INS pues tiene un papel muy importante ayudando a poner en valor todos los conocimientos técnicos que tenemos a nuestro alcance y también verificando que estos se aplican. Y bueno, yo diría, te acabaré diciendo que la marca INS representa la unión entre la calidad y la sostenibilidad de los productos y por tanto, bueno, pues creemos que es un acierto de AENOR y una muestra más de vuestro compromiso con la industria española. Muchas gracias, Óscar. A ti, Yolanda.